Tocero.me Good morning Vietnam Bienvenidos y bienvenidas Y bienvenides y con la X y con la X Con lo que quieran denominarse Porque el saludo es para todos, para todas Y por igual Hoy una nueva edición, emisión Del Noticero Nahuel, discúlpame, perdí la cuenta de nuevo Creo 23 23, perfecto, ah no, no había perdido nada la cuenta Me vendí mal Mi nombre es Diego González y además de venderme mal Soy quien va a estar al frente de esta nueva Emisión del Noti Dos horas junto a ustedes Para compartir la mejor información Toda la data de Argentina y de todo el mundo Ya como lo dice la TV de Punto Cero Y las múltiples plataformas Disculpen, pero me voy a tomar mi tiempo No solo para acomodarme, ya tengo el mate listo Como todos los viernes Sino también para decirles que pueden vernos Y escucharnos por un montón de lugares Entre ellos y entre ellas Pueden, por ejemplo, poner Streama Sí, S-T-R-E-E-M-A Y es una plataforma no muy conocida Que también sale Punto Cero Y sale el Noti, entre otros Por ejemplo, también pueden escucharnos a través de Radio Box Todos los programas, todos los Notis Apenas concluyen Salen también, quedan subidos En forma completa En Mixcloud También pueden vernos en vivo En YouTube En Facebook En Periscope En Twitch Qué linda plataforma Es más, ahora le voy a abrir ya mismo Twitch Para ver cómo va saliendo todo acá dentro del estudio También pueden vernos en un montón de otros lados Como por ejemplo En punto cero punto m e barra tv También pueden escucharnos en punto cero punto m e barra radio Estoy medio ahogado Necesito ya mi primer mate de la mañana Y por eso en instantes vamos a dar inicio a las primeras de las charlas También pueden, obviamente Escucharnos a través de Radios Amigas Como por ejemplo a través de Perumira.org Nuestros hermanos y hermanas de Perú Para escuchar la radio Toda, toda, toda la programación de Punto Cero También, obviamente En nuestra querida radio hermana Punto cero punto m e barra Miami Estoy, estoy muy pedigüeño Kevin, si ya te hago el hongar Para que suene el comandante con Miami Eh, ahí vamos, ahí vamos Ah, bien Y si no, de última la haces vos Miami Lo hago, lo hago, eh Sí, sí, dale Miami Ahí está, ahí está Ves, efectos en vivo Esa es la voz de Kevin Flores Nuestro nuevo, flamante operador Debutó la semana pasada Con un aprobadísimo, gigantesco Y hoy también ya va a tirar magia como corresponde Así que bueno, ese es Kevin En la operación técnica también Voy a decirles que Siempre recomiendo que puedan ver Si quieren ver la radio de Punto Cero en vivo en Facebook Que tiene un subtitulado hermosísimo Simultáneo, instantáneo Para aquellas personas con algún tipo de dificultad o discapacidad ¿Eh? Así que también tenemos subtitulado para que la radio no sea solo sonora Sino que también sea para todas las personas con cualquier tipo de dificultad Vamos a decirle hoy en esta mañana de viernes 6 de agosto Ya, ya agosto A la miércoles Bueno Ah, edije todas las plataformas Creo que sí, ¿no? Sí, sí También pueden escucharnos en la app de Punto Cero En Android También pueden escucharnos Por ejemplo, yo lo que hice en mi iPhone es Me bajé Radio Box Puse Favorita Punto Cero Y ahí apenas abro la app En iPhone Escucho la radio todos los días Bueno, ahora sí voy a presentar al resto del team Y es el que merece encabezado este liderazgo de plantel del noticero Ese es Nahuel Isela Así que le damos un aplauso grande también a Nahuel Hoy estamos aprendiendo la botonera Tirame un vacío en un aplauso para Nahuel, ¿sí? No, debe estar muteado, bajo el de los efectos Bien, aprendiendo en vivo, a o vivo Así que bueno Cuando esté todo listo, tirate un aplauso Yo después lo sigo presentando para que se lo gane y se lo merezca Estaba muteado ¿Pero querés tirarlo ahora, el efecto? No, no se escucha nada, ¿sí? Bueno, bueno, veremos Listo Dificultades que pasan cuando uno empieza con una nueva actividad Después lo vamos a solucionar Y va a haber muchos, muchos aplausos Porque cada una de las personas que vamos a presentar Serán reconocidas como se debe Bueno, como dije antes, mi nombre es Diego González Y no soy el único que está en el Noti Sino que ya presenté a Kevin Que está aprendiendo a utilizar tantos botones Y tantas perillas y palancas Y no sé, cosas digitales También tenemos a Nahuel Isela En la producción general del Noti Y este Noti también se integra por gente como Hoy, hoy descanso Merecido descanso Para Carmen Fernández Para Pablo Velázquez también Pero quienes no van a descansar Justamente hoy vamos a tener la participación En instantes nomás De Victoria Duclos Sibuet Que suele hablarnos de cultura Y hoy vamos a ampliar como el concepto Del término a lo que es cultura pop Cultura popular Porque también en tiempos de Juegos Olímpicos Está cubriendo el volei Y el volei es uno de los combinados Uno de los planteles Uno de las disciplinas, mejor dicho De la Argentina Que ha llegado a estas instancias finales A nada más que horas De que finalice esta edición De los Juegos Olímpicos Tokio 2020 También vamos a hablar con Franco Rivas Integrante de Punto Aparte Ya asiduo participante de este Noti Con mucha magia también Justamente con el tema Que nos atañe en estos últimos días y semanas Que son los Juegos Olímpicos Vamos a aprovechar también Hacer un poco de balance De esto que está a horas de finalizar También vamos a hablar con Mónica Schlothauer Precandidata a diputada nacional Por el Frente Izquierda de los Trabajadores Unidos, el FITU También en la lista que encabeza Nicolás Del Caño También vamos a hablar con El teacher del balompié Cuántas novedades futbolísticas Que hubo en las últimas horas Tremendo, tremendo Para eso y para hablar también De las competencias nacionales Tendremos al teacher del balompié Como dije antes Federico Marqui Luego, luego también Parte del plantel Y ahora sí voy saludando Para luego darle espacio A Patricio Olivera Abdala Vamos a hablar de la situación De Medio Oriente Como es habitual Y qué estuvo pasando en el Líbano En estos últimos días Siempre algo sucede En Medio Oriente Y para eso tendremos A Patricio Pero antes de finalizar Esta emisión del noticero También vamos a hablar De economía Economía de a pie Como definió en algún momento Me refiero a Alejandro Nava También para hablar De El ámbito económico De la situación financiera Y de las medidas Que a veces establecen Los gobiernos Para fomentar El consumo El ahorro Eso lo veremos Así que vamos a hablar también De por ejemplo El lanzamiento Relanzamiento De ahora 12 El plan de cuotas Del gobierno Y para eso tendremos La palabra De Alejandro Nava Ya mismo damos inicio A esta edición del noti Hoy en una mañana Que rosa Los 14 grados Hasta ahora O sea Hoy va a estar lindo Dicen Dicen las buenas lenguas Que llegaremos a 20 grados En el día de la fecha Y que mañana Vamos a aproximarnos A los 25 24 grados En este sábado En la ciudad de Buenos Aires Pero bueno Todo eso lindo Que vamos a tener hoy Hoy y mañana El domingo se termina Porque se anuncian Intensas lluvias Bueno Ahora sí Ya nos sigo saludando Presentando ¿Qué más? Nos queda Ah no Pará Algo importantísimo Que además A quien le vamos a dar El lugar ahora Me retaría Porque justamente Los viernes Nos damos el gusto De escuchar música Que levante Música bien arriba Y para eso También quien maneja Las redes Del noti Y de todo punto cero Victoria Duclosigüet Que ya la tenemos en línea Del otro lado Y vamos a charlar inmediatamente Ella hace un posteo Bien tempranito Los viernes Para pedirles A ustedes Del otro lado Que elijan Qué quieren escuchar Que levante el viernes Más allá de las noticias Que muchas veces No son las más agradables El viernes es un día Para levantar Entonces La música La eligen Ustedes Vayan ya mismo Al Instagram De punto cero Punto cero punto me Igual que el portal de noticias Y eligen las canciones Los temas que levanten Este viernes Ya hay selecciones Me dijeron Por ahí del otro lado Se escuchó Che ya pidieron canciones Ya está todo armadito Así que sigan pidiendo Y vamos a elegir Lo más agradable Para levantar esta jornada Ahora sí Sin más dilaciones Vamos a darle lugar A Victoria Duclosigüet Bienvenida al noti Hoy en forma remota Hola ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Ahí ya te vemos Te vemos Vicky ¿Cómo estás? Estoy muy bien En realidad Ya se me pasó La amargura Y ahora estoy como Renovada Y expectante Porque bueno Si vamos a hablar Un ratito de volei Lamentablemente Tenemos que Recordar Que el día de ayer La selección nacional Perdió Contra Francia En el partido Por la semifinal Y bueno Se perdió la posibilidad De estar en una final olímpica Pero todavía tiene chances De medalla Y va a ser Otro partido durísimo Que se va a dar A la madrugada de mañana Es decir Hoy pasadas las 12 A las 1 y media de la mañana Contra Brasil Así que Todavía tenemos O para festejar O para seguir Amargando No Igual ya hay que reconocer Que lo que se llegó A esta instancia Es la verdad que Muy elogiable Si Y además Con algunos hechos Históricos Como hace 21 años Que no se jugaba Una semifinal Nunca En la historia De los Juegos Olímpicos Argentina Le había ganado Italia Ningún partido Entonces esas cosas Marcaron Un antes y un después Y eso me parece Un gran premio Para una selección Que se viene preparando Hace mucho tiempo Digamos Quizás En la selección Perdón En los Juegos de Río Quizás haya gente Que no se acuerde Porque al no haber llegado Quizás a instancias Definitivas Pasó un poco de largo Pero habían hecho Una campaña increíble También Era una selección Muy fuerte Entonces me parece Que esto es un premio Y que yo por lo menos Espero que se selle Con una medalla Pero bueno No importa Ya hay otras marcas Ya hay otras marcas Que dejaron atrás Tal cual Bueno Como para ordenarnos Un poquito Te propongo Bueno Contar Para quienes no hayan Podido ver el partido Porque obviamente Los Juegos Olímpicos Se juegan en altas horas De la noche O en bajas horas De la madrugada O de la mañana Entonces Para quienes no hayan Visto el partido Si querés Refrescamos un poco Lo que fue El enfrentamiento De ayer Justamente Que no permitió Que Argentina Pase a la gran final Eso por un lado Después Si querés Lo que podemos plantear Es un poco el escenario De lo que vendrá En este último partido También decisivo Porque A diferencia de una final Que si perdés Tenés la plata En este caso Si pierde Argentina No obtiene ninguna medalla Así que si querés El análisis de lo que fue De lo que vendrá Y luego Te invito también A hacer algún tipo De reflexión De cara al futuro Del seleccionado de volei Y de algunos jugadores En particular Bien Si El partido de ayer Digamos Tuvo como varias cuestiones Notables Digamos Fue un partido Que si uno mira El marcador No podía observar Como un progreso Dentro de todo Parejo Si vamos al caso Como bueno La máxima racha De puntos Que tuvo Argentina Fue de 3 puntos Pero bueno La máxima racha De puntos De Francia Fue 5 Y lo hizo Una sola vez En todo el partido Entonces se puede ver Que fue bastante Parejo El avance Lo cual No quiere decir Que uno Lo que estuviera viendo Fuera parejo En el nivel de juego La verdad Es que ahí Hubo como varias cosas A observar Lo primero Fue que Francia Comenzó con algunos errores En el servicio de saque Que le podrían Haber dado a Argentina Como una chance De avance Porque iba a ser Un partido difícil Y la verdad Es que Argentina Tuvo muchos errores En lo que fue La recepción Digamos Tuvo muchos problemas En cuanto a lo que fue El armado del juego Digamos Me parece que Lo que terminó sucediendo Fue que Argentina Nunca terminó entrando En el juego Y pudiendo como Presentar su nivel Mientras Francia Tenía una cuestión Que era Fundamental Que era Una recepción Infranqueable Me parece que La recepción de Francia Fue lo que marcó La gran diferencia Que les permitió Hacer su juego Y Argentina Siempre estaba Mucho más comprometida En la recepción Por lo tanto No podía jugar cómoda Esto Se puede ver Igual en algunos números Que tienen que ver Con porcentajes Del partido Y por ejemplo Podemos ver Que esto que yo te digo De Francia Sobre la recepción Se nota Que el 72% De los puntos Que recibió Francia Los ganó Mientras que Argentina Ganó el 62% De los puntos Que recibió Es decir Ahí podemos ver Como Francia Tomó la ventaja En este sentido Mientras que También en los puntos De ataque Francia Tuvo como un par De jugadores Que fueron Decisivos Que son Jean Patry Y Trevor Clevenot Que eran como Tremendos Y de hecho Patry fue el máximo Anotor con 15 puntos Y Clevenot Les siguió con 14 Y bueno En los puntos De ataque Francia Ganó el 38% De sus puntos Y Argentina El 28% Perdón ¿Cómo repetí Esos porcentajes? Que Francia En los puntos De ataque Es decir En los puntos En los que Comenzó sacando Ganó El 38% De sus puntos Y Argentina El 28% De los puntos En los que le tocó El servicio Se van marcando Diferencias Exactamente Hubo un 10% Más o menos Entre El planteo De juego Y la posibilidad De ataque Y de defensa Eso fue Como Clave Y bueno La verdad es que Me parece que Otra cuestión Que ya es más De nivel perceptivo Que no tiene tanto Que ver quizás Con una cuestión Que yo pueda traer Con números Es que creo Que Se notó Que la selección No tenía una actitud Como si la había tenido En otros partidos Inclusive en los partidos Perdidos Digo Argentina Había podido demostrar Su nivel de juego Inclusive en los partidos Perdidos Como contra Brasil Por ejemplo Se habían Anotado un gran nivel De juego Y me parece que En este caso Fue un partido Perdido Pero un partido Perdido Además con Una especie De sin sabor Porque Argentina no pudo Hacer partido No pudo ser Agresivo Digo Francia También Aparte Venían de haber Veníamos de haberle ganado A Francia En la primera fase De grupos Entonces Y además Fue otro tipo De presentación Totalmente Diferente Exactamente Entonces Digo También me parece Que es importante Pensar Que nosotros Le habíamos podido Ganar a Francia Como selección Porque en realidad Lo que uno ve ahí Es que Era posible Como que el nivel De juego De Argentina En su máximo nivel Puede hacerle partido Y ganarle A Francia Porque de hecho Lo hizo Digamos No estamos Como hipotetizando Sino que Digamos Es verificable Hace Un par de semanas Un par de semanas Atrás Nada más Así que bueno Sí La verdad es que Fue un partido Difícil Porque me parece Que no se pudo Ver a la selección Jugar bien Y eso Bueno Fue bastante Duro Porque habían Llegado hasta acá Inclusive perdiendo Con un gran nivel Y me parece Que no fue el caso No sé si Algo más Te queda Como para Hablar del partido De Francia Que yo me pueda Estar pasando De largo No no Me parece Que reflejaste De alguna manera Y resumiste Lo que se pudo ver Justamente Aparte De dar nombres propios Mencionaste a Patry Y como era Clevenon También que estaban En un nivel Que fácilmente Ese tipo de jugadores Te llevan a una final Ni hablar Una final olímpica Y me parece Que sí Coincido En lo actitudinal Que bueno Que no es comprobable Más que en sensaciones Digamos Hay que hacer Siempre esa aclaración Que muy bien Hiciste Así que como para Mirar un poco Hacia atrás Fue eso El resumen del partido Un 3-0 Indiscutible Con un Con un par de sets Donde bueno El primero fue La verdad que hay Que reconocer Que fue muy parejo Justamente en puntaje Y se vio en el En el parcial Después los otros sets Me parece que El segundo sobre todo Se rompió totalmente El partido De alguna manera Fue aplastante Y el tercero De alguna forma También Argentina Trató de revertir Un poco esa imagen previa Y terminó siendo Bueno Básicamente Lo que se iba a dar Si Los parciales Fueron de 25-22 25-19 El segundo Que es este que mencionas vos Donde Francia Pudo sacar mayor ventaja Y el tercero Terminó 25-22 Pero bueno Una vez más Tampoco Digo Si bien el marcador Terminó 25-22 Igual que el primer set Uno Cuando veía el partido Se daba cuenta Que no era el mismo Nivel de juego Y en realidad Si nos ponemos No se puede decir Que fueron Tres sets Iguales Jugados Más allá De que el resultado Haya sido parecido Sino que por ejemplo En el último set Argentina Intentó Ser más agresiva En los últimos puntos En el último tramo El decisivo Posterior a los 20 puntos La verdad Es que la cantidad De errores Que estaban cometiendo No les permitían En el balance Pensar en que podían Hacer esa semejante Cantidad de puntos Sin equivocarse Lo suficiente Como para que Francia Pudiera cerrar el set Eso fue clave también Como decir Bueno Si hacen cinco puntos Seguidos Ahí podían Pelear Ese set Pero lo cierto Es que Argentina No podía hacer Más de dos puntos Sin equivocarse La única vez Que hizo más Sin equivocarse En todo el partido Fueron tres puntos Nada más Y algo también Para hacer mención Rápidamente Del partido Y cerrar esta parte De lo antecedente E ir a lo que viene Es que se tomaban Algunas malas decisiones También en ataque En ofensiva Cuando iba y volvía Definiciones técnicas De vole Y no me pidan a mí Para eso tenemos a Vicky Digo Cuando iba y volvía De un lado al otro La pelota En el momento Donde tenés que rematar Porque ya el rival Está cansado De tanta ida y vuelta Se decidía justamente Por hacer Como jugadas Esas que Viste uno Decir a magia Definir suavecito En lugar de rematar Con el cansancio físico Correspondiente Sí, sí Me parece que Hubo como Primero una descoordinación En cuanto a lo que fue El equipo argentino Para lo que fue Desplazarse El desplazamiento Por la cancha En la materia De recepción Como que Estaban muy quietos Se movían Muy poco A veces No había como Una coordinación Entre quién iba a recibir Cada pelota De hecho hubo un punto Que se notó claramente Que no había Quién Que no había No se habían puesto De acuerdo Quién iba a rematar Y después Sí, se terminaba Justamente esto De la recepción Fuerte de Francia Hacía que Hubiera como Puntos más largos ¿No? Porque era difícil Cerrar los puntos Con Francia Porque estaba recibiendo Verdaderamente Muy bien Y en ese sentido También me parece Que por ahí hubo Como estrategias Quizás Que no creo Que sumaran Que tenía que ver Con esto ¿No? Como hacer un juego No tan O sea No tan agresivo No tan fuerte Y de hecho Agustín Lózer Que es uno De nuestros jugadores Más fuertes Uno de los opuestos Más fuertes No No jugó Todo el partido Digamos Tuvo bastante cambio Entonces Me parece Que terminaban jugando Un partido Un poco más suave Cuando Francia Estaba recibiendo Increíble Entonces me parece Que no iba a tener Dificultad Para ese tipo De ataque Y me parece Que no se cambió Eso Por lo menos No con constancia Entonces Bueno Fue difícil Muy bien Bueno Ahora sí Demos vuelta a la página Como se suele decir Y hablemos de lo que vendrá En lo inmediato Primero Bueno Mañana A la madrugada Uno y media de la mañana Para algunos Un poquito de trasnoche No es nada O sea Sería hoy a la noche Claro Exactamente Hoy a la noche A la una y media de la mañana Vamos La selección nacional Va a jugar Contra Brasil Por el bronce En la primera fase Hay que hacer Este detalle también Que es que Bueno Viste Que le decían El grupo de la muerte En el que estábamos Porque eran rivales Muy duros Y esto quedó verificado En que a esta instancia Definitoria Llegaron Solamente Los del grupo Que le había tocado A Argentina Lo cual No es un dato menor No Y además Y además También eso Enaltece la participación Del combinado nacional Habiendo enfrentado Justamente a los mejores Sin duda Sin duda Y Si uno Cuando uno ve Volei En otras competencias Uno se da cuenta Cuáles son las potencias Y a veces un país A mí me causa gracia Cuando a veces Países que no son potencia A nivel No sé Económico Para el público En general No deberían ser potencia En el deporte Y quizás en volei Son potencia Entonces bueno Hay partidos que son más difíciles De lo que uno cree Porque Si uno ve otros deportes Ve otras potencias Pero en volei La cosa es muy diferente Así que bueno En la fase de grupos Argentina perdió con Brasil Pero para mí Ese fue el mejor partido Que jugó Argentina Un partido en el que Logró Casi ganarlo Para mí A mí me dio mucha pena Ese partido Porque se había perdido Un partido Que para mí Estaba ganado Y hay que ver Qué pasa ahora La verdad es que Brasil Evidentemente Bajó su nivel De juego Porque perdió Justamente partidos Que no son tan extraños Quizás como Con Rusia Y tengo quizás Algunos 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 datos Sobre lo que fue El partido de Argentina Contra Brasil Que estuvo bastante parejo Y que si bien Lo ganó Brasil Por ejemplo El porcentaje De puntos ganados Recibiendo Fue del 70% De sus propios puntos Mientras el de Argentina Fue del 66% Pero la cantidad De puntos Fueron los mismos Es decir Argentina Ganó 70 puntos Recibiendo Y Brasil También Y en cuanto A los puntos De servicio También hay una Cuestión muy pareja Porque Brasil Ganó 36 puntos De los que Sacó Y Argentina El 31% Entonces Hay ahí como Un nivel Parejo Que pese al resultado De lo que fue El partido Que hubo Contra Brasil Me parece que Si se mantienen Algunas cuestiones Va a ser Un gran partido Por lo menos Tal cual Bueno Arriesgar resultados No tiene ningún sentido Es un juego Que a veces Hacemos Pero la verdad Que no sirve De mucho Y mucho menos En esta instancia Y también Con lo que están Haciendo Nuestros atletas En Tokio En Japón Pero bueno ¿Cuál es El panorama Que vos crees Que puede darse En este enfrentamiento? Mira Yo creo que Argentina Tenía muchas ganas De tener Una revancha Con Brasil Creo que creyeron Que iba a ser En la final Pero después Bueno Resultó Perdiendo Brasil Y perdiendo Argentina Así que van a tener Su revancha Y creo que tienen Muchas ganas De ganarlo Lo cual Y que Brasil Evidentemente Está teniendo Un nivel de juego Diferente Al de los últimos Juegos de Río Que recordemos Que son los últimos Campeones olímpicos Así que Creo que es muy posible Creo que Si juegan con una actitud Más parecida A lo que fue su partido Y no a lo que fue El partido Con Francia Puede ganarlo Puede ganarlo Creo que va a ser Un partido duro Y la verdad Que no sé Si querés Que te tire Un potencial No sé Un 3-2 Sí, sí No te guardes nada Vicky No te guardes nada Yo creo que puede ser Un 3-2 Me encantaría Que fuera un 3-0 Sería increíble Un 3-2 Mucho sufrimiento Sí Pero bueno Ya sabemos Que me parece Que el tiebreak Fue como La figurita repetida De Argentina En esta Participación En los Juegos Así que No me extrañaría Bueno Bueno Entonces Cerramos lo que es Presente Es decir Lo que pasó ayer Lo que va a pasar Esta noche Como dice Ustedes son muy jóvenes Incluyo a Vicky A Kevin Y a Nahuel Pero hace muchos Muchos años Había un cómic Unas historietas Argentinas También dibujitos Animados Que tenían uno De los personajes Que era Larguirucho Así que Hoy Evidentemente Juega En los Juegos Olímpicos Valga la redundancia Así que Hay que pegarle Larguirucho Un y media Como dice Nuestro querido amigo José Tripodero También que debe estar Escuchando Hay saludos Para Obviamente Le incluimos a Vicky Porque acaban de llegar Está viendo Facundo Por Twitch Y dice No digan que está Kevin Dedos Mágicos En la operación Por suerte Está en la operación Y no en El partido Por el bronce Bueno Rápidamente Sin bromas Presentes Vicky ¿Cuál es el panorama A futuro Del seleccionado De jugadores Que evidentemente Puede que sean Sus últimos Juegos Olímpicos Algunos que sean Sus primeros Nuevas participaciones El recambio Justamente generacional Que eso siempre Hay que tener en cuenta A la hora de hablar De una disciplina Y un combinado De nuestro país Sí Sí Me parece que va a haber Bastante de eso Primero hay que ver Qué pasa con Marcelo Méndez El director técnico Desconozco No puedo prever Cual va a ser El panorama Para él Creo que igual Si bien Yo hay cosas Que no entiendo De algunas decisiones En cuanto a las formaciones Creo que lo que logró Es indiscutible Entonces bueno Vamos a ver Qué sucede con eso En general Tampoco El volei Tampoco es como El fútbol Como temporadas cortas En las que Después Bueno Si no lográs Lo máximo Te sacan Y después Bueno Viene otro Y así Cada cuatro años Hay más distintos Sino que Suele ser Más estable Como que Suele haber un proyecto Un poquito más largo Pero bueno Hay que ver Qué sucede Y después Sí En cuanto a los jugadores Me parece que Estamos viendo Un momento En el que Para mí Lamentablemente Es un poco El ocaso De Facundo Conte Digo Facundo Conte El hijo de Hugo Conte Fue un jugador Brillante Para la selección Argentina Fue Pero Increíble Era maravilloso Verlo jugar Tenía No solamente Fuerza Sino también Me parece que Se destacó Por ser un jugador Inteligente Eso Es difícil De ver Porque a veces Esto de ser opuesto De ser Bueno Justamente el rematador A veces Conlleva que los jugadores Tengan mucha fuerza Pero quizás No tanta inteligencia Para saber Dónde ubicar los puntos Y Facundo Conte Tenía absolutamente Todo Era absolutamente Un 10 Me parece que En estos Juegos Olímpicos Se notó Que bajó Bastante Su brillo En el juego Y Yo creo Firmemente Que estos son Sus últimos Juegos Olímpicos No sé Cuánto más Puede jugar En la selección Pero Digamos Me parece que Sí podemos decir Que estos son Sus últimos Juegos Olímpicos Y me parece Que está bien Después Bueno Lo que sí Me parece Que es para Reemplazar También Lo que es Facundo Conte Estamos viendo Una presencia Importantísima De Bruno Lima Que Bruno Lima Es Es una cosa De locos Empezó Muy muy joven No tenía barba No tenía esos brazos Que tiene ahora Era un chico Muy muy Chiquito Que empezó a jugar En la selección Muy bien Pero como suplente Y ahora de verdad La está rompiendo Toda mal Hasta ayer Era el máximo Anotador De todo El campeonato De los Juegos Olímpicos En volei O sea O sea Ojo con eso Él estaba jugando Hasta ahora en Turquía Y iba a jugar Ahora en Francia Pues bueno Yo creo que Su camino En la selección Es largo Y la verdad Es que es un gran Jugador Es muy agresivo Y está buenísimo Después Lo que a mí más Me preocupa Es el tema Del armador Que es Luciano De Checo Luciano de Checo Sabemos que Fue elegido Como el mejor Armador del mundo Varias veces Y la verdad Es que es un armador Absolutamente destacado La verdad Es que yo En este momento No veo Por ejemplo En quienes son Los reemplazos Por ejemplo Matías Sánchez Es un reemplazo De Luciano de Checo No veo Lo brillante De Checo Me parece que va a ser La figura más difícil De reemplazar De la selección Y bueno La verdad es que Las incorporaciones De Zaquiel Palacios Bueno Agustín Lózer Me parece que también Es una promesa Es como el Bruno Lima Cuando empezó Bruno Lima Así era Bruno Lima Cuando empezó Y bueno Me parece que ya estamos En la retirada De otros jugadores Más históricos Como Poblajen Cristian Poblajen Martín Ramos De gran certamen Poblajen Poblajen Sí Me parece que Es una gran forma De despedirse Un poco De estos juegos Con una gran participación Y bueno Pereira por ahí También tuvo Su momento Hace varios años Y en este momento Me parece que ya también Estamos hablando De una despedida Lo mismo con Martín Ramos Y con Sebastián Solé Y me parece que va a haber Un recambio Muy grande Y no sé Cuáles son los jugadores Que van a ingresar Pero bueno Argentina Tiene muchos jugadores De volei Jóvenes Que están esperando ahí Por entrar a la selección Y si uno ve las ligas nacionales Hay un gran nivel Así que No tengo dudas De que vamos a Próximamente Me refiero al próximo campeonato En el que participe La selección Vamos a ver Muchos nombres nuevos Y bueno Hay que ver Qué proyecto Se arma a partir de eso Muy bien Bueno Completísimo La verdad que Impecable La participación De Vicky Duclos y Huet Para demostrar Que no solamente Sabe muchísimo De cine Y de cine argentino Sino que también Es nuestra referente Ahora del volei Que además Vale la mención Justamente En la extensa E intensa Y amplísima Y excelente cobertura Que se estuvo haciendo Y que se está haciendo En punto cero Vicky es la banderada Del volei masculino Con notas de todos los partidos Así que Todo el team De punto cero Que está cubriendo los juegos La verdad que Recomiendo entrar al portal A leer sus resúmenes A leer sus análisis El día a día También de Mariano Ferretti Que está cubriendo Todas las disciplinas Haciendo un resumen Día por día De lo que se está Realizando En Tokio 2020 Muchísimas gracias Victoria Duclos y Huet Algo para mencionar Que te haya quedado En el tintero Vender redes ¿Y qué va a ver hoy En clase B Junto a Nancy Y Jaime No, gracias Gracias por invitarme De verdad Poder hablar de volei A mí me gusta mucho Es un desafío Porque si bien Soy re fan Nunca lo había hecho Como de una manera formal Así que estoy muy contenta Y bueno Sí, hoy a las 4 de la tarde Va a haber clase B Ya empezamos de poquito A volver a A la normalidad De hablar de cine Hay estrenos Hay novedades Así que Y hay un recuerdo De una entrevista Así que Nos escuchan hoy A las 4 Acá en Punto Cero Así que Los espero Muy bien Ahí teníamos la palabra De Victoria Duclos y Huet Vendiendo también Un poquito de clase B Y ahora que ya que se fue Les voy a contar Que me enteré Que vio Ocupa finalmente Así que Tarea pendiente Nahuel Lo agradece Kevin festeja Y celebra Kevin en realidad Ese festejo Debería ser un efecto Pero claro Lo va a tener que hacer en vivo Así que Bueno Tenemos que ir a la primera Mirá ya Nos pasamos de inmedio Y todo La verdad que Nos colgamos charlando Presentando tantas plataformas Con todo lo que hablamos de volei Y el Noti es extenso Y hay de todo Así que En instantes nomás Voy a leer Hay un montón de saludos Y mensajes que llegaron Lo que no dije Es que tenemos el Whatsapp También de la radio De Punto Cero Así que antes del flash informativo Les voy a recordar Que tenemos el Whatsapp Para que nos manden mensajes Audios Y ahí les vamos a leer Y escuchar A o vivo Es 73 60 4907 Pero antes Antes nos vamos Al flash informativo Extensiones o avances Vence el decreto Con restricciones Ante la pandemia Y analizan ampliar El cupo de ribos Al país De residentes Y extranjeros Estamos mejor preparados Adelantó La titular de migraciones Vuelve el tren Se habilitó la venta De pasajes De larga distancia Para viajar en tren Con salida o llegada En constitución Y once Tienen descuentos Y por el momento Se permiten Hasta el 30 de septiembre Ciencia empleada El gobierno nacional Lanza un programa De becas E incorporación De mil científicas Y científicos En diferentes organismos La iniciativa Abarca 16 Dependencias estatales Globos sospechosos La asociación de prensa extranjera En Hollywood Anunció cambios Para evitar sospechas De corrupción En los Golden Globes Además En la entidad No había periodistas Negras o negros Leonas de plata El seleccionado femenino De hockey Cayó ante Países Bajos En la final olímpica Y nuevamente obtuvo La medalla plateada Este sábado El volei masculino Irá por la de bronce Ante Brasil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!